Se ha desarrollado bastante tranquilo, señalarle a la comunidad que por favor den estricto cumplimiento a las normas sanitarias. Ha sido lo que más nos ha costado mantener el distanciamiento físico mínimo que es de un metro. La verdad es que ha costado bastante, hay que insistirle a la gente porque a ratos se le olvida, sorprendemos grupitos conversando y la verdad ha sido lo que más trabajo nos ha dado en este día. Todo lo demás se ha desarrollado con plena tranquilidad. En la tarde ha venido mucho más gente que en la mañana. Bueno, cuando se cierre la votación a las 6 de la tarde vamos a tener el recuento de cuántas personas votaron en total, pero se ha visto bastante público, sobre todo durante la jornada de la tarde. Estamos organizados para que se cumpla de la mejor manera todos los instructivos sanitarios que se han dispuesto para que usted vote seguro y vote tranquilo. Así que lo importante es que venga a votar y se haga partícipe de este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!